Música 1991, septiembre el mes que corría Mataron a un gran señor, al oscurecer el día Según comentan por ahí, no se sabe quién sería Música Su muerte estaba planeada, tal vez sería por envidia Lo mataron a la mala, de frente no se podía Porque cargaba una escuadra, para defender su vida Música Le hicieron una emboscada, para poder darle muerte Y a alguien que lo acompañaba, le tocó la misma suerte No pudieron hacer nada, para poder defenderse Música Su nombre fue Juvenal, Navarro su apelativo Lo vamos a recordar, como si estuviera vivo Porque le hemos de cantar, por siempre este corrido Música Y ahí le va mi saludo, para toda mi gente Puro Anzihuacuero, Michoacán Música 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 Saben que hay alguien que busca, aquella pistola escuadra Música Su estatura no era grande, pero el poder que tenía Igualmente su valor, de lejos se le veía Era todo un gran señor, mucha gente lo sabía Música Era un hombre inteligente, y de muy buen corazón Hay tantos miles de gente, que le llamaban patrón Todos sufrieron su muerte, por todita la región Música Vuela, vuela palomita, vuela derecha hasta el cielo Anda y dile a Juvenal, que aquí existen sus recuerdos Nunca lo hemos de olvidar, siempre lo recordaremos Música Música Música